Pues este foro tiene como objetivo el que las diferentes compañías estemos debatiendo sobre nuestra propia experiencia dentro de este cambio tan grande que están mostrando las ciudades, además Zaragoza, como ejemplo de Smart City, y donde tenemos varias empresas que estamos impulsando cambios, ya que sea en digitalizar la actividad de la ciudad, sobre todo en la distribución de mercancía, o por ejemplo, como estábamos debatiendo ahora, sobre las cero emisiones, el hacer ese transporte con cero emisiones o con las mínimas posibles. Lo Alcogreen nos hemos especializado en crear hubs urbanos de mercancía, estos hubs urbanos que es traer la mercancía desde fuera de las ciudades, depositarla en estas instalaciones, para que así desde aquí ir con vehículos más adaptados a la ciudad, donde nos facilite, donde no necesitamos tantas cargas y de tantas zonas de carga y descarga, donde es mucho más amable con el ciudadano, donde no estamos saturando de tráfico y sobre todo de contaminación, porque al final nuestro hub está adaptado para vehículos eléctricos.